Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volvete a ver Nunca dudes de mi fe, ¿por qué? Voy a cumplir todos esos sueños que algún día te juré Cuidar de mi hermana, mamá, juro va a estar bien Me llora cada vez que te recuerde como la mujer Que me enseño que los errores te vuelven más fuerte que ayer La estrella en el cielo que me hace brillar Aunque a veces sienta que me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volvete a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe Estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volvete a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe El dolor es parte de la vida Pero que hacemos las personas las que nos trae a vivir Lo que perdimos es un ser querido Hoy nadie llena ese vacío Como te hacen otros mil días Y te juro que por ti no me desvío Aunque casi ni sonrío Y en la noche sienta frío Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío Pa' llenar ese vacío Y para no meterme en lío Como mucho que hay en el barrio Los disparos suenan el diario Un futuro es necesario No hay fecha pa' ser feliz en el calendario Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Porque me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Mi fe Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás Y volvete a ver un cuadro de semifé, mi fe Y volvete a ver un cuadro de semifé